Y también hay una convocatoria a aquellas personas que quieran ser voluntarias, integrarse a las damas de Rosa en tal sentido. Lo expresa Sonia Anoya que desde hace 20 años es voluntaria. Están recibiendo voluntarios que quieren sumarse a la actividad que realizan de lunes a lunes. No hay franco. La mujer explicó que solo se requiere amor por el prójimo y además ayudarlos con elementos para internación en caso de que no puedan afrontarlos económicamente. También acompañan a aquellos que están solos o atravesando un momento difícil. Nosotros estamos recibiendo nuevos voluntarios. Los esperamos a todos, que tengan un corazón enorme hacia el otro. Nos pueden comunicar, vernos a nosotros en el hospital. Estamos todos los días, como dijo Fanny. Y los viernes estoy en el cuarto piso donde está la capilla de 9 a 11. Y si no, recorriendo el hospital no van a encontrarse a las voluntarias. Así que la que quiera acercarse, bienvenido sea. Como decías, también justamente hay un encuentro que realizan cada tanto y son los sábados. Es el primer sábado de cada mes en el área programática. ¿En qué horario estamos? Estamos a partir de las 15.30. ¿Qué se necesita para ser voluntario justamente o voluntaria en el hospital regional? Mira, primero creo yo que es amor al otro. Es lo principal, es la base de todo. El amor hacia el otro. No importa la condición en que está en el hospital, porque hay millones de cosas que vos ves en el hospital, pero vos eso no lo tenés que ver. Vos tenés que mirar a la persona que está ahí. ¿Cómo llegó para estar solita? ¿Qué le pasó? Yo, viste, mamás que vienen con sus bebés al mundo sin nada. Nosotros estamos ahí para darle ropita, pañales, contención, en lo que podemos, ¿no? ¿Vos haces cuántos años participas justamente? Mirá. Y ahora, mirá, no te quiero vendir, pero unos 20 años tal vez. Sí, sí. Ahora estoy en la parte ropero y hice sala. Sala es ir cama por cama a ver los pacientes. Ya hace un par de años que estoy ahí. Pero siempre pienso que es que ayer empecé, o sea, no tomo dimensión de tanto tiempo, ¿viste? Pero es hermoso el trabajo. Nosotros estamos nosotros y el paciente, que es lo que nos importa. Y uno a veces da, pero vos recibís mucho más, ¿me entendés? Ese abrazo, esa mirada, ¿viste? Es llenadora al alma, diría yo.